buenas a todos soy zeus como ya habréis visto está aquí campeones de olimpia que vamos a explicar si por encima para que no sepáis que otros ya hemos jugado bien las recompensas que han puesto son parecidas sino las mismas no me he fijado con las anteriores pero vamos lo importante son las esculturas que están una y una o sea están igual las esculturas legendarias yo creía que iban a poner un poco más pero bueno está bien vamos a lo importante que veis tenemos alineaciones y aquí podemos guardar la que queramos ahora las habilidades están mucho mejores porque bien en la primera habilidad si vamos solo con un tipo de tropas hay que coger siempre la primera que da mucho más buff o sea da mucho más beneficio si tenemos por ejemplo todas las unidades de arqueros incrementa mucho el daño si no llevamos todo el mismo tipo hay que siempre el segundo vale ya cogemos infantería caballo lo que sea pues lo recomendable sería si vas de un solo tipo de tropas lo de arriba del todo si no pues grito de guerra vale luego en arqueros tendríamos la de las torres que ya sabemos que no es muy buena habilidad así que no la coja y es mejor la bola de fuego porque las torres te dejan la tropa inútil te la dejan quieta y no hace un gran daño como para que lo compense bien la tercera habilidad grilletes o guerra psicológica la primera turde y si encima tiene más tipo de tropa de arquero por ejemplo llevo tres pues tres segundos por cada tipo de tropa de arquero con lo cual está aumentando muchísimo el aturdimiento y aquí lo que hace es probabilidad de desarmar aturdir es mejor porque no se puede mover esa tropa y desarmar se puede y se puede retirar y no le haces nada y luego en la cuarta aquí donde tenemos más elecciones o que son casi todas buenas quitando la de el alcance visual que la verdad es que no está muy allá porque más o menos sabemos por dónde suelen estar los enemigos por intuición luego tenemos la de que aumente la velocidad de marcha que no está del tomar aumenta un 80% corren mucho y luego tenemos la de reducción de un 20% de reanimación de las tropas esta está muy bien sobre todo si solemos morir mucho porque vamos para adelante o estamos de los primeros y luego en la del 50% de alcance de visual pues bueno yo creo que la de arriba del todo nunca habré que cogerla entonces tienes que estar entre estas tres la verdad es que la del alcance visual tampoco es la gran cosa yo me decanto por rendición sagrada y lo dejaría así ya sabéis ese serían los combos tampoco cambia mucho más en infantería pues bueno llevamos una infantería de arriba si no grito de guerra y después aquí en la segunda a mí me parece más buena escudos de hierro mejor que la de la sanación porque después hay comandantes que cortan las acciones o que te bajan las sanaciones con lo cual escudo de hierro me parece mejor luego aquí tendríamos una para que tanque este ya estaba dirigir la carga con esto lo que hacemos que le peguen a esa tropa y pues está muy bien si tenemos comandantes como harald con algo que aguante o un tanque entonces pues lo usaremos si no tenemos ningún tanque lo que tenemos que hacer es este ponernos un golpe vengador pero vamos de infantería suelen tener comandantes tanque así que yo preferiría dirigir la carga y el lado abajo aquí en la de la estrategia los veamos y aquí está muy bien guardián del paso porque si estamos en desventaja numérica con esto podemos hacer que cuenten por dos nuestras tropas vale esto hay que tenerlo en cuenta me sigue gustando más redención sagrada que es pasiva para no tener tantas activas que tienen cooldown entonces pues ya veremos qué tal van funcionando y en caballería pues un poco lo mismo la primera aquí me cogería carnicería en verdad las dos son bastante buenas una aumenta más el ataque normal y reduce el contraataque y la otra el daño de habilidad en la tercera golpes implacables porque nos quita la probabilidad de que nos bajen la moral que son muy buenos y abajo y la primera está muy bien no pierden velocidad por el terreno y obtienen un 20% velocidad de marcha que en este juego en este modo la velocidad de marcha es muy importante y si no pues rendición desagrada yo le pondría a la primera la caballería la verdad que tiene muchas ventajas en este modo también quería deciros que como muchos preguntáis siempre que con quién tenéis que hablar para entrar en km aquí os pongo esta imagen que la dejaré puesto en la pestaña de comunidad de mi canal y bien tenéis que hablar con presa aquí os pone quién es la foto que tiene el id para que los busquéis rápidamente aquí pone la información del reino y el que quiera pues ya sabéis con quién tenéis que hablar y bueno eso era todo espero que os guste un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal abran gómez rockverse perrito blaster luima en cito lira ugo al machi y upanqui kevin 05 natalia martín camu y saca